Entrevista matutina pronostica un 2023 con una inflación elevada y con un bajo crecimiento. Esas son realmente, o mejor dicho, ¿qué tanto se acerca a ese informe a las perspectivas reales para 2023? Bueno, fíjate, a través del informe confidencial, económico y político que he realizado, he aprendido mucho durante estos años a tener mucho cuidado con las proyecciones. El mundo de los analistas y de los informes y de los institutos y de las casas especializadas ha habido muchas equivocaciones, lanzando pronósticos y cifras para adelante, ¿no? Lo que sabemos es lo que tenemos hoy, exactamente. ¿Cuál es la información confidencial? El Ejecutivo quiere mantener el dólar controlado y que no pase de 10 bolívares hasta diciembre. Eso quiere decir un cierto regreso al control de la inflación, no fue que se perdió, y una inflación a finales de año de cerca del 100%, que aunque es un poco alta, es considerablemente menor que el año pasado. El Ejecutivo no piensa el año pasado en tener una inflación alta. No hay ninguna información de eso. Y tiene lógica. Si tenías el Bolívar a 6, la paridad con el dólar, y hubo que correrlo porque se revaluó el Bolívar, se sobrevaluó el Bolívar, se hizo Venezuela muy cara, Caracas muy cara para todo, y las exportaciones se dificultaban, y el Ejecutivo tuvo que mover de 6 a 8, que tenemos ahora paulatinamente, y lo sigue moviendo un poquitico más, pues tú tienes entonces que hay una política de control de la inflación con 100 o 200 millones de euros que se le ha estado colocando a la moneda. Entonces, no se ve en esa perspectiva, yo respeto mucho el Instituto y los pronósticos, pero no se ve, no hay información de que el Ejecutivo vaya a dejar que la inflación se dispare el año que viene. Lo que hemos visto, la dinámica que hemos visto en el año, después de haber un 2021 de crecimiento bastante sostenido, algunas medidas que han sido contradictorias desde el punto de vista de varios analistas, ¿hay medidas que han sido aciertos y otras que han sido desaciertos en este año por parte del Ejecutivo a su punto de vista? Por supuesto, todo el mundo salta primero a decir los desaciertos, en eso caemos, yo trato de ir como contra la corriente en eso, con mi información, ¿no? El país está hastiado de las críticas, de la ida hacia atrás, de solo los desastres, incluso yo le digo a los presidentes de los gremios empresariales, desde Cámara, con Industria, con C. Comercio, donde llevo casi de 40 años, que cuando vayan a decir lo negativo, digan lo positivo, que esa es la única manera de hablar y las alternativas, ¿no? Este año ha habido un ligero crecimiento de la economía del primer semestre, ¿por qué? No solo por los precios del petróleo que subieron 80 y un ligero aumento de la producción petrolera, sino porque hay un proceso de apertura económica del país incorporando a los sectores privados, eso es positivo. Segundo, ha habido un control mayor de la inflación, el Ejecutivo tiene un plan, tiene una estrategia de que la inflación este año no se le pase de una cifra determinada y para el año que viene también, eso también es positivo. Por otro lado, el Ejecutivo está cada día más, los cuatro servicios fundamentales, el agua, la luz, las telecomunicaciones y el aseo entregándose al sector privado y se habla de la posibilidad de que haya cuatro o cinco autopistas que se entreguen el año que viene al sector privado. Autopista completa, ¿no? Autopista completa como en Cancún. Incluso se está conversando con países europeos, información confidencial para ti, se está conversando con algunos países europeos para que acueductos que se pueden atravesar Caracas y otras ciudades en menos de dos años y cambiar por completo los acueductos de la zona metropolitana que tienen trancado el agua, como tú sabes, el país y las disponibilidades y entregados a los consorcios alemanes o especializados en el tema del agua. Todo esto es bueno. El segundo semestre también fue ligeramente bueno. Y la posición del Ejecutivo, repito, por primera vez llamar a los gremios y a los presidentes de las empresas para saber cuáles son los problemas. Que ha sido nefasto este año, el impuesto a las grandes transacciones. Frenó, impactante la economía. Nadie quiere soltar un dólar, nadie quiere soltar la moneda. Aunque eso no es tan importante porque hay otros mecanismos. Tienes el depósito de moneda, la utilización de las tarjetas en los bancos. Tienes otros mecanismos y hay un poquitico de más bolívares en la calle. Pero este fue un gran freno entre abril y julio, yo creo, del proceso económico que venía aceleradamente, o digamos, que venía avanzando. Hay tres medidas que detienen la economía, que hace falta tomar. Se redujo el encaje legal, lo cual fue bueno, a 72%, pero es necesario llevarlo a 60%. El Ejecutivo dice que hay peligro de que le saquen divisas y por eso el presidente no lo quiere hacer. Esto es confidencial para ti. Del presidente pocas veces hablo, sino en programas como los tuyos tan agudos. El segundo es el tema de los aranceles. Están llegando productos importados, dañando la industria nacional, como el chocolate, como otros. Hay que subir esos aranceles, presidente, con mucho respeto. Entonces, el Ejecutivo, el presidente, considera que todavía no tiene suficiente gasolina y gasoil y no están los mecanismos de abastecimiento aceitados como para subir los aranceles en la industria nacional, satisfacerle. Un criterio, para mí he equivocado, pero un criterio. Es necesario impulsar la industria nacional que tiene 32, 33% solo de capacidad productiva, 70 o 68 o ociosa. Y los impuestos municipales. Hay una ley que es positiva para regularlo, pero los impuestos municipales están acabando con la empresa que tiene en la esquina. Ahí tienes el balance de lo positivo y de lo negativo. Hemos visto cómo hay una apertura hacia mayor capital privado, y lo acabo de mencionar el tema de los acueductos, el tema de las autopistas. Y uno ve que posiblemente, por supuesto, involucrando empresas privadas en servicios como el agua, en servicios como la electricidad, tal vez puedan incurrir también en aumentos de estos servicios. Lo van a cobrar todo. ¿Y la capacidad adquisitiva de la gente? Ah, tú tienes ahí un gran problema. Me faltaron dos temas importantes. No hay un sueldo digno para el trabajador, aunque las últimas encuestas y análisis señalan que el venezolano tiene, el venezolano que recibe un ingreso mínimo, tiene por lo menos dos ingresos diarios, con el cual se rebusca, para decirlo, de alguna manera. El problema de que no hay un sueldo justo es ese estatismo que el Estado llevó durante años. Hay 54 ministerios, hay que reducirlo a 15, 16, 18. La administración pública son 6 millones de empleados. No se le puede pagar 100 dólares a cada uno, que sería lo justo como tal, hasta que no se reduzca. Nadie está diciendo que se salga de ellos. Simplemente al incorporar obras públicas importantes, grandes proyectos de construcción de autopistas y otros, pues esa mano de obra va a ser absorbida, con tal de que el Estado afloje, suelte y disminuya la burocracia de los ministerios y el gasto que significa. Falta un tema más para la apertura, para que el venezolano que está ahí pueda tener mejores condiciones de vida. Nosotros dependemos en esta apertura del 50% de los Estados Unidos. No me da tiempo para explicártelo, estoy muy agradecido, porque incluso me ha permitido desarrollarte un poco más de lo que debería ser. Pero es que esa flexibilización de Estados Unidos, donde no ha habido sanciones en un año, para empresas ni para particular, y que continúa del presidente Biden, una política del presidente Biden, incluso con la última división arriesgada, contradiciendo la diplomacia de Estados Unidos, de soltar a dos personas detenidas. Es un símbolo que el presidente Biden no va a descansar hasta colocar la bandera de Estados Unidos en la embajada abierta el próximo año. Y flexibilizar las medidas con Venezuela. En eso te voy a dar una pequeña bombita para que la tengas ahí. ¿Se van a adelantar las elecciones? No hay información. Pero no sabemos, hay algunos rumores, de que Estados Unidos puede estar hablando con el presidente Maduro y que un adelanto de las elecciones convendría a los dos a lo mejor. Al presidente Maduro, que sería reconocido después de eso internacionalmente, eliminándose los problemas que tiene, y para el presidente Biden flexibilizar las sanciones con Venezuela. Es una primicia solo para ti. Pensando, hemos mencionado varios factores y me llama la atención el tema de la industria petrolera. Hemos visto que la recuperación ha sido paso a paso. ¿Qué esperar de la recuperación de la industria petrolera cuando tantas proyecciones se han hecho? De un millón, un millón y medio, dos millones de barriles. Se han hablado muchas cifras en distintos puntos de los últimos dos años y pareciera que todavía estamos, se hace difícil superar la barrera del millón. Y habla de Estados Unidos como un punto clave para la recuperación económica del país. ¿Qué tanto puede influir una recuperación de unas relaciones con Estados Unidos en la recuperación de la industria petrolera? Fíjate, es muy importante Estados Unidos, la reactivación de las 11 empresas que se está haciendo, empezando por Chevron, que se ha retrasado un poco porque la ley de hidrocarburos no ha sido cambiada y estaban pidiendo unas condiciones diferentes. El hidrocarburos obliga al Estado a tener mayoría. Y se le hizo una figura especial para protegerse más. Hay 11 empresas, Chevron, la italiana, española, permisada por Estados Unidos para desarrollar la actividad petrolera en Venezuela. Ellas pueden brindarle a Venezuela cerca de más de 600 mil barriles diarios de petróleo en un año. Puede haber muchas discusiones de las cifras, pero estas son cifras de las estimaciones de organismos internacionales. No, piñones de nosotros, que seguimos pensando que hace falta 100 mil millones de dólares o 200 mil millones de dólares para reactivar la producción petrolera y que no se puede reactivar porque aquí no hay pozo. Y ya se han tenido que dar con una piedra en los dientes quienes han señalado eso. ¿Por qué? Porque Venezuela trajo técnicos iraní y repuestos iraní durante años y elevó la producción petrolera el año pasado de 300 y pico mil a cerca de 700 mil. Cifras europeas y quienes dicen qué más. No ha podido subir de eso. En las últimas semanas se han traído 42 buques de un millón de barriles de petróleo liviano para mezclarlo con el venezolano, que es más pesado. Y así que no baje la producción petrolera de 700 mil. Hace falta la venida de Estados Unidos y la flexibilización de las sanciones para que se pueda elevar ese millón, aparte de lo que puedan dar las empresas de inversión extranjera de Estados Unidos. Don Tomás, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Estuvo con nosotros Tomás Ocías, analista político y económico en la entrevista matutina. Amigos, gracias por acompañarnos. Continúen con más en nuestras mañanas informativas. Ya viene Noticiero Benevisión en vivo. Fuerte abrazo para todos. Entrevista matutina.